¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar Pero eso a veces no alcanza Mira, para mí esto es una señal o una prueba que me puso el destino Que ni Juan ni yo pudimos superar ¿Y si le das una última oportunidad al destino? No, ya está, ya fue y no tiene sentido ¿Qué pasa Lupe si te digo que estás a tiempo de cambiar tu suerte? ¿Eh? ¡Vuelo! ¡Acá, acá, acá! ¡Viejito! ¡Acá! ¡Ay, qué bueno que volviste! Estoy muy feliz Nena, ¿cómo no me avisaste antes? Te voy a matar Y bueno, las sorpresas son mejores, ¿o no? Sí, es verdad Che, ¿cómo es eso que te ibas a quedar a vivir en Brasil? Nada, nada, una idea que se me ocurrió así de repente Pero después con tiempo te cuento Bueno, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que volviste tú Estás muy linda, ¿sabés? En serio, estás muy linda, muy linda ¿Y vos cómo estás? Bien ¿Sí, bien? Tu mamá me dijo que estás medio, medio de salud Nada, exagerada Me hicieron un par de análisis porque... ¿Exagerada? Sí, sí Me desmayé un par de veces y nada más ¿Te desmayaste? Sí, son nervios Florencia, ¿vos sos consciente? Maxi No, pero no, pero jodido, claro De verdad, desde que te fuiste pasaron varias cosas Ajá Mi viejo se fue de casa, bueno, además Te peleaste con Jager Sí Sí, pero no hablemos de... Sobre importante es que estás acá Y que eso me pone muy, 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 muy feliz Muy, 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 muy Oh, preciosa Pedro No da que hagas esa escena ¿Qué querés que haga, loco? Si sabés que necesitaba el trabajo ¿Y qué querías que hiciera yo? ¿Que lo dejara pasar? Ey, deberías ponerte contento en vez de... Sí, estoy contento No me ves la cara, mirá la sonrisa que te hago Estoy contentísimo Che, somos amigos ¿Y si somos amigos, loco? ¿No sabés que yo necesitaba trabajar? ¿Y Natalí no sabía que yo necesitaba trabajar? Sí Mi amor, viste la primera persona en la que pensé Pero mi tío necesitaba a alguien que sepa inglés, francés, computación Yo no tengo la culpa de que Lucas calificara mejor que vos Perdóname que no califico ¿Así que se casan los amigos de Jaer? Sí Mirá vos ¿Y a vos no se te hace tarde? No, no, no es tarde ¿No es tarde? ¿Le vino? ¿Yo? No ¿Por qué no? ¿Y por qué no, Flor? Hace muy poco que llegué y estoy cansado, así que no ¿Cansado? ¿No viniste en avión? Igual Ay, Maxi, yo me vi ilusionado ¿Pasa algo? No ¿Seguro que es el cansancio nada más? Sí Sí ¿Qué va a ser? No sé, digo, creí que ibas a venir con más pilas, con más ganas de estar con los chicos Bueno, pero no es que no así, porque sí, no hay cosas que hacer Bueno, ok, pero mañana nos vemos sin falta, ¿ok? Dale, mañana, mañana yo te llamo después y arreglamos la hora que pareciera que te está esperando alguien Que me tiré la pata No, no, es que... Es que sí me está esperando alguien Mi vieja, mi vieja, porque si no voy ahora, me mata Sí, nos llamo después Chau, linda Sor Sí Sí Estás muy linda, ¿sabes? Sí Chau ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Me quiero matar! Me quedé sin embriar A Buenos Aires vamos a ir, pero en una semana No, no, no me digas eso, algo tenemos que poder hacer No, ahora lo que podemos hacer es ir despacito al pueblo, en primera, ¿me entendés? Y... Y después arreglar la camioneta y ver si mañana podemos ir a Buenos Aires ¡No, no! ¡Me tendría que haber dicho! ¡Esto se iba a romper! ¡Para! ¡Para! ¡No te caletes! ¡Para! No será la mejor camioneta del mundo, pero te trajo hasta acá, ¿no? Perdón Un poco más de respeto Sí, perdón, perdón, estoy muy nervioso No sé, si querés te hago una gamba y te aguanto hasta que pase un camión y te levanto No, no, muchas gracias, la verdad, no vale la pena Voy a volver a hablar de mis tíos y de ahí llamaré a Lupe y... Si me atienden, les explico ¿Vos quién? Nacho, ¿para vos Guido es gay? Yo qué sé, ¿qué me preguntás a mí, René? No sé No sé, pero la primera vez que lo viste, ¿qué te pareció? Qué pregunta No sé, parece un poco rarito, pero no sé, a mí igual no me gusta juzgar a la gente por lo que parece Bueno, pero me das la razón, Guido parece gay Igual no importa lo que parece, importa lo que es, René No sé, no le des bolilla a lo que dice la gente, hacé lo que vos sentís, nada más Sí, 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 tenés razón, tenés razón, tengo que sacarme de la cabeza estas ideas raras y disfrutarlo tal cual es, ¿no? Ni hablar, ni hablar, hay una canción que dice Lo importante no es entenderse, sino aceptarse Pensalo Bueno, cambiá la cara Oíme, no es el fin del mundo No sé, para mí, qué sé yo Oíme, si se ama, se casa cualquier día y listo Sí, pero el tema es que ella tuvo una vida muy difícil y yo quería que conmigo su suerte cambie y le fallé, le fallé Pero a veces las cosas no salen como uno las planea, la vida es así, si no, mirá a estos pibes, hace horas que están acá tirando el bar No exactamente, frene, frene, frene Pero siénteme piste que no frene Pero ahora sí, tengo que frenar ¡Lu! ¿Lupe, dónde está? Hola, soy Lupe, la novia de Juan Viejo, viejo, vení a ver ¿Qué pasa? Mirá, está la futura de Juancito y vino vestida de novia ¿Pueden llamar a Juan, por favor? Pero mi sobrino ya se fue para Buenos Aires a buscarte ¿Cómo ya se fue? ¡Se fue hace rato! ¡Ya debe estar allá! En este bosque donde los árboles son viejos ¿Qué haces? Me vi a lo de Jagger Jagger, ¿un amigo? ¿Lo conocés? ¿Sabés lo que es la palabra amigo? No tenés idea ¡Qué injusto que sos loco! Yo te abrí las puertas de mi casa cuando no te podías quedar más en lo de él ¿Sí? Claro, y por eso me tengo que dar rienda suelta con mi novia Todo bien Igual, ¿sabés qué? No me interesa porque a ella le importás más vos que yo No, sos un imbécil Tómatela, tómatela, tómatela Ahora, yo no te quiero ver más acá ¡Tómatela! Olor, frustración... Todo junto Yo tengo un remedio casero para eso Una copita de grapa No, no, sería mucha gracia La última vez que tomé alcohol terminé muy mal No, 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 no ofenda No, 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 no es alcohol Es grapa El eslicir de los santos remedios Una copita Y se pasa todo Bueno, a ver Contame tu vida ¿Qué pasa? ¿Cómo una chica así tan linda Vestida de novia Llorando ahí en el traste del mundo? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, la llama todas las noches Florencia se llamaba, ¿no? Sí, Florencia Bueno, pero parece que la chica no le atiende, no le responde el llamado Es él que la llama todo el tiempo, ¿no? Me enferma esta chiquita Me enferma que lo va a sufrir Bueno, gracias, Elvira Igual vos estate atenta a todo Sí, sí, como siempre Señora Ah, me haces un cafecito, Elvira, gracias ¿Alguna novedad de Juan y Luper o no? No, ninguna Che, no llamó nadie Sí, ya venía a estar acá Bueno, mejor me doy al galpón Porque me parece que hoy no se pasa a nadie Bueno, chau Chau Elvira, ponelo ¿Otra vez sopa, vos? Un par, un par de días Te prometo que me voy, un par, un par, un par, un par Por favor, por favor De rodillas Bueno, es una historia muy triste para una chica Pero yo quisiera contarte un cuento, ¿me dejas? Había una vez Un chico que estaba muy solo Solo, solísimo, sin razones para vivir La guerra civil española había terminado y con la guerra se fueron sus padres para siempre Este niño que estaba con el corazón roto, desesperadamente, solo, sin ningún motivo para vivir Un día empezó a andar por el monte, destruido, desesperanzado Le golpe Un charquito Y no se decidía si cruzarlo o meter la cabeza adentro ¿Y qué hizo? Se arrimó, empezó a mirar el charquito ¿Y sabés lo que vio? A Dios Porque Dios tenía la cara de ese niño desesperanzado y triste Sin ganas de vivir Y Dios le mostró en ese charquito, en el reflejo ahí Un porvenir hermosísimo Rodeado de afectos, de amores Con muchas ganas de vivir Dios hizo todo eso Vos también tenés la cara de un niño donde reflejarte Tu hijo Que es lo único que tengo Que no es poco Pero además no es verdad Porque yo sé que hay un muchacho que te quiere mucho Que te ama con todo, con todo Y que se perdió Pero ya va a aparecer ¿Y qué hizo el chico? Se fue a vivir con unos campesinos Que le dieron amor, lo criaron Y cuando tuvo edad suficiente Decidió irse a probar suerte a otro país Y ahora vive por acá, por acá cerquita no vas Vení Mirate, no tengas miedo, mirate Pero Dios no me va a hablar a mí porque yo hace muchos años que no voy a misa Dios habla con todo el mundo ¡Vamos, mirate! ¡Vamos, mirate! ¿En serio? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque ya se pasó la hora del civil Y bueno, no sé, vamos a buscar una iglesia en el pueblo y nos casamos Nos casamos hoy sí o sí Sí, pero los Jager y los chicos ¿Quieren ser nuestros padrinos ustedes? Sí, 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 sí Buenísimo, ya está Don Antonio, ¿usted conoce alguna iglesia por acá? No, iglesia por acá no Hay una parroquia Bueno, no importa, no, no importa el edificio Lo que importa es que hay que encontrar un cura en esa parroquia ¿Tiene cura? Antonio Galíndez, párroco de Puerto... Patricio Fundoso ¡Ve usted, mi charquito! ¡Ve Antonio! Guido se llama ¿Lo viste, no? Sí, sí, sí ¿Seguro? Ok, escuchame bien lo que vamos a hacer No, para nada, no me empieces a poner condiciones Si yo te prometí que vas a ser el musical, es porque vas a ser el protagonista del musical ¿Estamos? Dale Pero primero demostrame que sos buen actor Perfecto No sé, lo importante es que se reconciliaron, ¿entendés? Por mí que se casen dentro de 50 años, me da lo mismo ¿Qué haces, loco? Ey, ¿a dónde te metiste, enfermo? Lupe te fue a buscar con los Z también Calma, calma, bro, calma Ya la encontré, te llamo para avisarte que me caso Ay, yo sé que te casás, nene, pero por qué no avisas antes, ¿entendés? Estábamos desarmando todo Armen, 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 armen No, 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 pará, pará Bajá un cambio Me caso acá en Puerto Patricios Conseguimos una iglesia acá y un cura que es recopado ¿Cómo que te casás en Puerto Patricios? ¿Y yo? ¿Eh? ¿Y tu padrino de boda? ¿Qué onda? ¿No te importa? No, obvio que me importa que estés Bueno, entonces volvé Si te importa, volvé Y hacemos todo como se debe, ¿entendés? Este, hasta conseguimos un cura que venga y te case en el galpón Shager Pará, pará, pará Me voy a casar acá, ya está decidido Por favor, no te enojes No, no me enojo, yo no me enojo O sea, lo que pasa es que me duele Me duele porque yo quiero compartir este momento con vos, ¿entendés? Pero se ve que a vos no te importa nada compartir este momento conmigo Así que hace una cosa Casate allá Sé feliz, ¿eh? Sé muy feliz y no vuelvas Quedate a vivir Chau Eh, 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 se suspendió el casamiento ¿Así quieres? Otra vez Y se suspendió ¿Qué querés? Atendeme bien, Zapato Escuchá Sabes que no hay nadie que me importe más que esté en mi casamiento que vos Así que se me ocurrió una idea Escuchame bien, ¿eh? ¿Cómo que se calentó? Agarró su bolso y se mandó a mudar ¿Pero por qué, Lucas? Por lo del trabajo, Nati Ay, Dios El trabajo no puede ser así, Dios No te pongas mal Tu tío necesitaba a alguien preparado Vos no podías hacer nada No, ya sé, es verdad ¿Pero con qué derecho me tratas mal, a ver? Con ninguno Con ningún derecho Como tampoco tenía ningún derecho a tratarme a mí de traidor ¿Qué te dijo? Que lo único que me faltaba era sacarla de la novia Ah, bueno Tiene problemas, en serio Ay, Dios Dios, Dios ¿Por qué se empeña en hacernos sentir culpables a todos? A ver Seguro que lo odio, lo odio, lo odio No te pongas mal Mejor me voy, Lucas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Perdón, perdón, disculpen, disculpenme Les presento a Agustín, nuevo compañero Guido, nuestro maestro Dani ¿Qué tal? ¿Venís por las clases? Sí Ah, genial Entonces abrimos así un poco el área femenina Está bueno Me viene bárbaro, eh Sí, muy bien Ah, no, eh, yo, perdón Yo estaba pensando más en clases particulares Porque tengo una presentación muy importante Entonces quería Ah, ok, está bien ¿Por qué no te quedás? Quedan quince minutos de clase De paso mirás Y después hablamos, ¿te parece? Sí, si no molesto No, por favor Adelante Que lo disfrutes, bienvenido, eh Gracias, Martina A vos Sentate, por favor Está bien, gracias ¿Vamos de arriba? ¿Sí? Seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hoy, señoras y señores Es un día tan flashero como importante Hoy Es el día más feliz en la vida De mi amigo Juan Y de mi amiga Lupe Hoy Declaro oficialmente El día Del amor ¿En serio volvió, Maxi? ¿Pero cómo estás tan lindo? Sí, en serio Está hermosa y re grande Y le dije que venga a la fiesta ¿Qué? ¿A esta, Flor? Sí, por favor Cualquiera Bueno, igual está bien Te voy a dar un consejo a uno ¿Qué? Que me dejas Transata, Maxi Olvidate ya, Transata, Maxi Ya está, ya fue Bueno, chicas Basta de hablar Y escuchen que están hablando de Juan y Lupe ¿Qué? Escuchen, escuchen Hoy vamos a transmitir en vivo Y en directo El casamiento de Juan y Lupe De lejano pueblo de Puerto Patricios Yo, Lupe Para, para, para Yo, Lupe Te tomo a vos, Juan Como esposo Y prometo serte fiel Tanto en los buenos Como en los malos momentos En la salud Como en la enfermedad Amándote y respetándote Durante toda la vida Te entrego este anillo Como símbolo de mi amor Y fidelidad En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Llegué Y ahora, señoras y señores Es el turno de Juanete Vamos, Juanete Yo, Juan Te tomo a vos, Lupe Como esposa Y prometo serte fiel Tanto en los buenos Como en los malos momentos En la salud Como en la enfermedad Amándote Y respetándote Durante toda mi vida Te entrego este anillo Como símbolo de mi amor Y fidelidad En nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo. Lupe, ¿acepta por esposo a Juan? Sí, sí, decíle que sí. Sí, acepto. Bueno, bueno, bueno. Juan, ¿acepta por esposa a Lupe? Sí, acepto. Bien. Los declaro marido y mujer. Mami, carajo. ¡Espermán! Puede regresar a la novia. ¿Qué sentiste en ese momento? Es lo mejor que te puede pasar en la vida, man. ¿Sentís que el alma te va a salir del cuerpo de tanta felicidad? Juan piensa que es maradona en este momento. Pobre, ¿no? Ay, ay, callate, Pedro. Callate la boca. Si no tiene nada que ver, Juan, callate la boca. ¿Por qué no aflojas un poco con la mala onda, con el mal humor ese que tenés? ¿Están felices? No puedo aflojar. Los felicitos están felices, pero tengo mal humor. Ok. Que vos no estés bien no quiere decir que todo el mundo tenga que estar como vos y no pueda disfrutar. Mirá, si vos me decís esto para que vaya a festejar el galpón, la fiesta esta del casamiento radial, no tengo ganas. Perdón, Juan, te pido perdón. Te quiero mucho, pero no tengo ganas. No estoy de humor. ¿Entendés? Sí. Bueno. Hay algo que no entiendo. Te quiero preguntar. ¿Qué? ¿En qué quedaste con Natali? ¿Cortaron o discutieron solamente? No sé, no sé, no sé, no sé. Lo único que tengo muy claro es que a la mina le importo esto. ¿Ves la distancia que hay? Es nada. ¿Ves? Bueno, eso. ¿Tanto es lo que te hizo? No sé si es tanto lo que me hizo. Le consiguió trabajo a Lucas. ¿Entendés? Ella sabía perfectamente que yo necesitaba buscar trabajo, que yo necesitaba conseguir un trabajo. No tengo nada. Es por necesidad. No es por experiencias como aquel. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Estás siempre metido en el medio a Lucas. Sí, ya sé. Mirá, por mi parte, la historia con Natali se terminó ahora acá. Punto final. Bueno, ahora estamos acá, solos y empezando todo de cero. ¿No? Bueno, aunque sabemos que el casamiento se realizó lejos de acá, las chicas ya habían preparado el show para esta noche, para los novios. Sí, ya sabemos que están de luna de miel, no importa. Es un placer para mí presentárselas. Así que acá la fiesta sigue, señores, con ustedes, Natali, Flor y René. Perdón, 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 perdón. René estaba esta noche de vuelta porque todo ya... Ya está, no hablen más, que baile, René. Ok, otro aplauso para las chicas entonces. ¡Vamos! 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 De que bajen mi amor, mi sueño secreto Mi corazón te llama, mi corazón es siniestras Parece una pose Llega la noche y ya no espero más Tengo miedo en la cabeza, no te encuentro en el chat Las chicas buenas van al cielo y nosotras vamos a bailar Vamos a bailar, esta noche es para olvidar Para salir a buscar, sentirse libre Esta noche es para soñar Que tú eres mi amor, mi clavo al amor ¡Aj, bailar! ¡Aj, bailar! De que bajen mi amor, por mi alma Hay algo que merece, que siempre yo te quise Te sigo esperando Aire, 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 por favor ¡No! ¡Cara! Vamos a llevarla para ir. Dale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡La cabecita! ¡La cabecita! ¡Soltame! ¡Solta! 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 ¡Volta! ¿No te das cuenta que está así por vos? ¿Que vuelas eso? ¡Es un viejo tarado! ¡Vuelve a pegarme! ¡Dejame solo el otro día! ¡Vos te va a tirar! ¡Vení, estúpido! ¡Vení, estúpido! ¿Estás bien? Sí, se me golpeó un poco la cabeza, pero no creo que sea nada grave. ¿Segura? Sí, ya me hizo unos estudios y debe ser un poquito de anemia. Ay, Florcita. Perdón, ¿eh? ¿Me dejan hablar con Flor? Por favor. Vamos, chicos. Estoy bien, no te preocupes. Sí, no, no es eso. Fisu me dijo que vos estabas mal por mi culpa. ¿Es verdad? No sé, no sé. Lo único que sé es que me lastimaste muchísimo, Javier. Mucho. Yo confié en vos. Me jugué todo. Me enfrenté a mi papá. No me importaba nada más en el mundo que vos. Y me traicionaste. Flor, yo sé que... Necesito 25 millones de años para que me perdones. Pero hay algo que quiero decirte. Y necesito que me creas. Te amo. Con mis errores, con mis defectos... Te amo. Flor, te llego Maxi. Anda. Son libres. Con nosotros. ¿Sabes qué me hubiese gustado? Compartir este momento con Simón. Si bien llegamos a Buenos Aires, los vamos a buscar, ¿crees? ¿Eh? Tenés que pensar que ya no estás más sola, amor. Ahora estás conmigo. Y lo vamos a recuperar. Te lo juro. Mirá. ¿La viste? Pedí un deseo rápido. Rápido, rápido. Pedí un deseo. Dale. Eh... Deseo pasar el resto de mi vida con vos. Ay, amor, pero eso ya lo conseguiste. Linda. Dale. Bailemos un rato. No, ¿qué? Dale, pero movete un poco. Hay que moverse de vez en cuando. No, pero no... Mirá, no me gusta ni la música ni la sé bailar y aparte de no saber bailar me da mucha vergüenza. ¿Y? Tres cosas. No hay problema eso. Pará, 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 pará. No vas a ganar. Ahí está. Ahora sí. No tenés excusa y no me podés decir. No tengo ganas. Dale. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Sí, un poquito. Está bien. Un poquito. Un poquito. ¿Tantos en el galpón? ¿Quién tope en ti? No se, fíjate Voy, voy yo ¡Bueno! ¿Podemos hablar un minuto? Tiene que estar por acá, Flo, yo lo viste ¿Dónde está? ¿Ves que no está? Te habrá parecido, a mí me dijo que iba a dormir Bueno, lo pensaba mejor que te viena a buscar ¿Lo viste, Maxi? Maxi, sí, quiero que me pasó por allá, está por adentro Bárbara, ¿no venís y nos saludamos juntas? No, voy por mi chico Ay, va a dar un besito ¿Solito? ¡Hey! Como Adán, en el Día de la Madre Si no esos chistes tan feos y tan viejos No creo que tengas muchos amigos, mi amor Ay, ¿quién quiere amigo? Quiero estar con vos, bebé ¿Vamos a bailar? Sí ¿Te vi? Vení, vení que te presento a alguien Hola ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué haces acá? ¿No empezamos la clase? No, hoy no, mañana dijimos Ah, mañana, pensé que era hoy Tal vez con el entusiasmo y las ganas Ah, no Ah, perdón Agustín Es el chico nuevo que quiere tomar clases particulares René, mi novia No sé qué decirte No, qué lástima Esto es tan importante para mí Vengo de tan lejos Bueno, está, no está bien Eh, tenés tus codos agudos Otro día, está bien No te preocupes Eh, pará, 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 Agustín Agustín, vení Empezamos ahora, si querés Dale, todo bien ¿En serio? Sí, de verdad Espérame en la sala de lanzas Esa puerta que está ahí Bueno, muchas gracias Muchas gracias Dios, ¿te vas a ir? No te enojes Es una horita, nada más No te vas a dejar sola, muy sola No, dale, dale No, no, por favor Escúchame, es una una particular No puedo perder la oportunidad Además, estoy con tus amigas ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ya llegué ¿Trajiste el tema? Sí Ok Toma Bárbara Che, qué barullo ¿Siempre es así en este lugar? No, nada que ver Estamos festejando un casamiento Hoy ¿Ah, sí? Sí Ah, no me di cuenta Bueno, se ve que no me crucé con la novia No, es que no vino Es una historia larga Les expliqué cartas Así que mejor empezamos ¿Vale? Bueno, dale ¿Te molesta si cierro la puerta? Porque capaz no me puedo concentrar Por el... No, no, no Todo perfecto Dale Todo bien Bueno Ahora sí, cuando quieras Flora ¿Cómo estás? Linda Ay, qué suerte que pudiste venir Me estaba por ir, pero bueno No te vas No te vas No, por eso Bueno, ya que estás acá te presento a alguien Espera Dale Hola Hola, ¿cómo estás? Florencia, una amiga Simony Mi obvia Por eso ahora va a bailar No, no lo puedo entender Le quise hacer una obra de bien y me salió todo mal Pedro se lo jugó conmigo, con Lucas Que no tenía nada que ver Bueno, Nati es un hombre ¿Qué puedes esperar? Hola, qué sé yo A vos no te pasa eso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le... No sé, Guido es distinto ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Qué le decís, Natalí? ¿Qué? ¿Qué? Nada, te iba a decir que Guido es un hombre sensible Es inteligente Que no te habías hecho una escena por una pavada así Mira, mejor me voy porque no quiero pelearme más con nada No, para, para, para Me salpé Perdóname Voy, le aviso a Guido y bancame que voy con vos Nos convertimos en remisal Bien, como de acá salís al giro Tenés que estar bien parado, ¿sí? Así que juntá los homóplatos Relajá los hombros Y los brazos un poquito... No Bueno, no me sale A ver Los brazos no están arriba, ¿sí? Sí Junta los homóplatos, acá atrás Baja los hombros Y el pecho también tiene que estar relajado Claro ¿Sí? Esto, esto tiene que estar como... Mará, ¿qué haces? ¿Qué toca? ¿Qué haces? ¿Eh? Mirá, si vos sos maraca, todo bien, ¿eh? Yo no tengo ningún problema Pero conmigo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué hablas, nene? ¿Qué pasó? No sé, se volvió loco ¿Qué te pasa? Loco, loco, me quiso besar Bueno, yo creo que está ahí Loco, loco, me quiso besar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy encantada Porque está en sálaga de박ales